Muy bien, buenas tardes, shalom, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este subprograma Regresando a Tus Raíces, quien te habla tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Debarín, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15 También el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21 y el libro de los Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24 Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshin, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad Usted puede ubicarnos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com En la parte de estudio puede descargar todo el material que necesite para aprender lo que respecta a nuestras raíces hebreas De igual manera puede entrar a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe Usted entra a nuestro canal en Youtube y usted en la parte derecha del canal, arriba en la parte derecha ahí usted tiene el link para entrar a la página central para entrar a donde puede descargar los mensajes de audio y también puede entrar a donde está el blog Toda la información que usted necesite está ahí en nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe Comparta esos videos que son de mucha bendición para muchas personas que quieren conocer las raíces hebreas de la fe De igual manera usted puede escribirnos al correo electrónico ricardomoj7 arroba yahoo.com donde también puede a la vuelta de ese correo recibirá una respuesta con todas las cosas que usted necesita saber tocante a las raíces hebreas El diario me escribe en persona de distintas partes del mundo Vamos a entrar en este tema que tenemos en esta tarde Perseverando en nuestras raíces hebreas Este tema surge como resultado de precisamente todo ese proceso que nosotros vamos enfrentando y vamos viendo como las personas van desarrollándose En una ocasión el mismo Yeshua dijo que todo el que perseverare hasta el fin será salvo Y en todo camino que usted emprende lo que se van a llevar la bendición son los que perseveran En toda la vida usted va a encontrar retos Y esos retos lo van a desafiar para ver qué tiempo usted dura Fíjese que en todas las cosas que usted emprende solamente permanecen los que perseveran Porque en esta vida nada es fácil Nada es fácil en esta vida Usted inicia una carrera Imagínese cuántas personas comenzaron una carrera en el mismo tiempo que usted Y hoy ya usted está terminando y muchos de ellos han abandonado esa carrera Cuántos no han empezado proyectos y no han terminado Cuántas personas Cuántas personas han comenzado un proyecto y no lo han terminado Porque es que hay que perseverar Y la vida espiritual no es una excepción En todas las cosas que nosotros vamos a emprender Tenemos que tener la decisión de llegar hasta el final Por eso hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta En este camino a nuestras raíces El camino a casa como se le llama Y hay varios elementos como por ejemplo La teshuva, la tefilá, la sedacá, la britmilá, la abodá y la tedilá Son elementos importantísimos La teshuva es el retorno La tefilá es la plegaria La sedacá es la justicia La britmilá es para los hombres El pacto de la britmilá La abodá, el servicio, es para todos Y luego viene la tefilá La inmersión por purificación Por conversión, por dedicación Esos son elementos que son de suma importancia En estos caminos de vuelta a casa Créanme que para mí Ha sido más que un honor el poder Conocer este camino Donde se siente una shalom inconmesurable Una paz inconmesurable Y nunca había estado estudiando algo Tan convincente como esto Por eso el principio no fue fácil para mí Como todos ustedes saben Fue muy difícil el habernos nosotros perseverado Pero fíjese que la perseverancia Nos ha ayudado a nosotros A seguir venciendo cada desafío Que la vida nos presenta Porque la vida no es fácil Y como quiera El que cree que no va a luchar en esta vida Está muy equivocado La vida representa retos Mire, nosotros comenzamos a correr Desde que éramos esperma Y llegamos a ser Persona Porque nuestro esperma llegó al óvulo Y se encerró Y fecundó Y hoy nosotros estamos vivos De modo que desde que nosotros Nosotros estamos corriendo Desde que éramos esperma Y vamos a terminar en esta vida Cuando nuestros ojos Cierren Se cierren Y que nosotros vayamos A descansar Con el eterno Así es que Esa es Ese es el conocimiento Que la persona tiene que tener Muy presente Vamos a ver aquí ¿Verdad? Vamos a estar presentando Algunas imágenes del Tevilá Que tuvimos Allá En la ciudad de Elbrón Hubieron muchas personas Algunas personas Que no pudieron hacer Tevilá Pero Es muy probable Que tengamos Si tenemos que ir de nuevo Antes de entrar a la universidad Pues vamos a hacerle Tevilá A esos hermanos Porque es el trabajo Ahí estamos compartiendo ¿Verdad? En el lugar Donde nos reunimos Ahí están Todos los hermanos Y Ahí podemos ver A cada uno de ellos Esto fue en Coney Island Allá En Coney Island Esa playa A mí me gustó más Freddy Freddy que me está mirando Ahí en la En el Facebook Esa playa Está más bonita Coney Island Está más bonita Que donde fuimos allá La última vez Aparte de que Coney Island No está tan lejos Y bueno Ahí están los hermanos Que estuvieron haciendo Inmersión Unos por purificación Unos por conversión Y esto es parte De la Del proceso De las raíces hebreas Cabe destacar el hecho De que esa agua Estaba bien fría Bien fría Pero no No nos importó Ahí estamos Eso en Coney Island Una playa Muy hermosa Muy bonita Muy limpia Una playa limpia Y ahí estuvimos Ese día compartiendo Lo que es Este Tevilá Mire Referente al tema Que nosotros estamos hablando Acerca de la Perseverancia En nuestras raíces hebreas Dice el libro de Mateo Matiyahu Capítulo 28 y 19 Por tanto Id y acepta Almidines A todas las naciones Sumergiéndolo En mi nombre Es decir En el nombre de Yeshua Enseñándole Mire lo que dice El texto Enseñándole Que guarden Todas estas cosas Que les he mandado Y he aquí Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Primera de Corintios 5 17 Dice De modo Si alguno está en Mashiach Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Ahora han sido Hechas Nuevas Y el libro de Efesios Capítulo 4 Verso 17 Digo Esto digo pues Y afirmo juntamente Con el Mashiach Que ustedes Ya no anden Así como andan También los gentiles Paganos En la vanidad De su mente O sea Si nosotros Hemos venido A nuestras raíces hebreas Tiene que notarse Un cambio Efesios 4 Verso 22 Dice En cuanto a Vuestra manera Anterior de vivir Despójense Del viejo hombre Que se corrompe Según los deseos Engañosos Entonces Definitivamente Hay que tener Una decisión clara Cuando uno Tiene La Certeza De regresar A nuestras raíces Y si nosotros Hablamos En términos De rutina Como siempre Yo le digo a los hermanos La vida es una rutina Desde que usted Se levanta Hasta que se acuesta Usted comienza A Desarrollar La rutina diaria Lo que nos ocurre Cada día Cuando abrimos Nuestros ojos Se llama Vida Escúcheme bien Cuando nosotros Abrimos nuestros ojos Eso Que hemos podido Observar Y respirar Eso se llama Vida Por eso Inmediatamente Una persona Abre sus ojos Que es lo primero Que tiene que decir Te agradezco Rey viviente Y eterno Que nos has devuelto El alma Con misericordia Inmensa Es tu bondad Porque es Es un privilegio El poder abrir Los ojos Por eso Lo que más Se parece A la muerte Es el sueño De modo que Cuando usted se duerme Usted se muere Y cuando usted Cuando usted se despierta Usted resucita Entonces Es algo En que pensamos En su brevedad Y nos hacemos Mil preguntas Acerca de ella A través de la historia Hombres notables Y no notables Han luchado Con una misma interrogante El secreto De la existencia humana No es solo Está en vivir Sino también En saber Para que Se vive Mire Mire interesante De esta De esta expresión Que coloque ahí Óigame bien El secreto De la existencia humana No está Solamente En vivir Sino también En saber Para que Se vive Por eso Usted tiene que saber Para que usted vive Cuál es el significado De su vida Cuál es el propósito De su existencia Para que Usted está vivo Esas preguntas Tiene que Hacérsela Y como ya le hemos Hablado Claramente Tocante A las raíces Hebreas La restauración Es un cumplimiento Profético Escúcheme bien El regreso A nuestras raíces Es un cumplimiento Profético Eso Usted puede buscarlo En el libro De Deuteronomio Capítulo 30 Desde el verso 1 Hasta el verso 15 También puede buscar Ezequiel Capítulo 36 Desde el verso 22 Hasta el verso 28 De igual manera Ezequiel Capítulo 37 Desde el verso 15 Hasta el verso 28 Así también puede leer Hechos 3 Del 19 Al 22 El libro de Romanos Capítulo 11 Desde el verso 18 Hasta el verso 24 Y Efesios capítulo 2 Desde el verso 11 Hasta el verso 15 Esos versos Que ustedes ven Que yo recito Todos los días Que voy a presentarme Ante un programa Es porque precisamente Esos son los versículos Que sustentan El concepto Del cumplimiento Profético De las raíces Hebreas Esto no es algo Que yo me lo he inventado Esto no es algo Que ha surgido Ahorita Sino que según La escritura Es un cumplimiento Profético Esto no es algo Así nomás A la ligera De que muchos Todavía no lo hayan Entendido Eso es otra cosa De que muchos No han comprendido Todavía De que el regreso A nuestras raíces No es judaizar No es Hacernos judíos No es Colocarnos Tan solamente Talik y Pai Sixi No es tampoco Aprendernos dos o tres Palabritas De que Y mucho menos Es regresar A la casa de Judá Esto Es mucho más Que eso Esto es un Un cumplimiento Profético Y muchos No lo han podido Entender todavía Por favor Control Muchos todavía No lo han podido Entender ¿Por qué no lo han podido Entender? Porque no A su entendimiento Su Cognosión Todavía no le ha llegado Esa luz Reveladora De parte del Eterno Como me pasó a mí Como le pasó A tanta gente Ahí Y esto no tiene Nada que ver Con que usted Haya estudiado O no haya estudiado Yo conozco Personas Que son Inductos Sin embargo Entienden Claramente El concepto De las raíces Hebreas Entonces Todo el que no Entiende esto Todo el que no Comprende esto Que no le ha amanecido El entendimiento Que no ha podido Entender Es porque Precisamente No le ha llegado El momento De entenderlo Porque todo en la vida Tiene su momento Tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Todo en la vida Todo en esta vida Tiene su tiempo Por eso mucha gente No entiende Mucha gente dice Que eso Y que estas cosas Y que es eso No entiende Ahora bien De la única manera Independientemente De que usted No comprenda Hay un elemento Importante Que cada persona Tiene que entender Y que es Que usted Tiene que estudiar Todas las cosas Que usted vaya A aceptar Usted tiene que estudiarlo Y todo lo que usted Vaya a rechazar De igual manera Usted tiene que estudiarlo Porque el error Más grande Que han hecho Muchos líderes Muchas personas Es Descartar Todo esto Sin antes Estudiar Y ni siquiera Estar convencido De porque Lo están rechazando Entonces Eso es un error Eso es un error Siempre le di Al inicio Cuando teníamos Esos atacantes Aquí Yo le decía Claramente Tengan mucho cuidado Con lo que ustedes Están enfrentando Porque es muy probable Que Eso que ustedes Están Tratando de Contener Y de destruir Mañana Ustedes tengan Que de igual manera De igual manera Reconocer Que es la verdad Y así mismo Así mismo Ya usted ve Por aquí Muchas congregaciones Que están utilizando El nombre Del eterno En sus En sus comunidades Pasé por un lugar Por ahí Había Una congregación Que se llama Congregación Guerrero De Yahweh Y veo Mucha gente Interesándose ¿Sabe por qué? Porque la manera Porque la manera En que se enfrentó Esto al principio Fue errónea En la dialética Que es lo que regula El aspecto Del conocimiento Dice Que La dialética Es la manera De debatir Las ideas Por eso Cuando usted va A debatir algo Usted tiene que tener Fuentes Y tiene que tener Argumentos Si usted no tiene Fuentes y argumentos Entonces usted está Desprovisto Por lo tanto Usted tiene que callar Pero las personas Son muy dadas A rechazar las cosas Simplemente Porque el otro dijo Que eso es falso Usted sabe que Antes había No habían líderes Y no habían jeques Autoritarios Que prohibían En las congregaciones Que se estudiara Y decían No ¿Por qué no se puede Estudiar esto? Porque no se puede Sin embargo La psicología inversa Dice Que cuando usted Le prohíbe algo A la gente Y no le explica A él por qué En el sistema Nervioso central Hay un neurotransmisor Que se desprende Y entonces Esa persona Usted lo está Conduciendo A Entonces Estudiar eso Por eso Antes de cualquier Cosa Estudie Si usted acepta Una cosa Estudie La razón Por la cual Usted la acepta Y si usted La rechaza Estudie la razón Por la cual Usted La rechaza Entonces Esos cónyuges Que están Que están en contra Porque el esposo Esté estudiando Las raíces hebreas Y ella no Usted tiene que Estudiarla Estudie Estudie Mire Estudie Su composición Su composición Su origen La creencia Estudie Todo eso Recuerdo Que cuando Iniciamos Las raíces hebreas Había muchas Personas Que le estaban Diciendo a mi esposa Mira Ten cuidado Cuidado con el roé Cuidado con el pastor Que se está esto Que lo están judaizando Y yo le decía Mira Lo único Que te voy a decir Es que antes De cualquier cosa Antes de lo que Te digan Los chismosos Los lacionjeros Esa gente O chinchera Ponte a estudiar Y hasta que ella No se puso A estudiar No pudo entender Entonces aquí hay Un elemento Muy importante Independientemente De que usted Tenga el llamado O no tenga el llamado Estudie Porque el saber No ocupa espacio Estudie Lo que usted Está mirando Y entonces Después que usted Tenga conocimiento De causa Entonces usted dice No a mi me parece Que eso no es así A mi me parece Que eso es así Pero ya después De un estudio previo De un conocimiento previo ¿Por qué? Porque es muy peligroso El usted Rechazar Las cosas Sin usted tener Un argumento La mayoría de la gente Rechaza las cosas Sin tener argumento Probatorio A través de los cuales Eso no se debe De aceptar Pero no es que usted Diga que no se puede No es que usted Diga que no se debe Es que usted Tiene que demostrarlo Y es lo que He estado haciendo Por todos estos años Demostrándole a la gente No diciéndole No poniéndole Leyes No objetándolo No Demostrándoselo Entonces De igual manera Como yo veo Que hay mucha persona Aquí en Higüey Interesada De estudiar Las raíces hebreas Comuníquese conmigo Escríbame a mi correo Que yo le mando Los folletos Que hemos preparado Porque ya conocemos Todo el proceso De enseñanza y aprendizaje Ya manejamos Todos los conceptos Ahora mismo Estamos trabajando En un proyecto Que se llama Preguntas Que todo Tarmid Debe de responder En ese proyecto Están plasmadas Todas las preguntas Habidas Y por Abel Que toda persona Dentro O fuera del cristianismo Se hace Tocante a las raíces hebreas Porque eso es una experiencia Recogida De todos los años Que llevo estudiando Y es que por eso Yo le digo Que aquí Toda pregunta Tiene respuesta Y por eso Yo le invito A que usted Estudie Es lo único Que le digo Entonces Hay que entender Que el eterno Es quien llama Mire el eterno Es quien llama Esto no es un asunto De hombre Esto no lo va a entender Hombre así Por más intelectual Que sea Por más docto Por más catedrático Esto no lo va a entender La gente así Cualquiera Primero Tiene que haber Un llamado Del eterno Lea lo que dice Ezequiel Capítulo 34 Verso 11 Para que usted Vea lo que dice De igual manera Yohanan Juan Capítulo 6 Verso 44 Libro de Mateo 15 24 Y Juan 4 22 Para que usted Se dé cuenta Que quien llama Es el eterno Por eso yo digo A mí no me Yo no me llamé A mí me llamaron A mí me llamaron Y yo obedecí En donde yo estaba Me llamaron Y obedecí Yo no me llamé A mí me llamaron Y por eso es que yo estoy Siempre he tenido seguridad En lo que he dicho Y en lo que he planteado Porque yo estoy seguro Quién me llamó Cómo me llamó A qué me llamó Y por qué me llamó Siempre he tenido Esas preguntas Bien claras Ahora Está usted claro Está usted claro En la fe suya De a quién lo llamó Cómo lo llamó Por qué lo llamó Está usted claro En esa pregunta Porque esa misma pregunta Yo me la hice Y encontré Respuestas Inconclusas ¿Por qué? Porque nos enseñaban Mucha emoción Y poco conocimiento Aquí es lo contrario Aquí es Mucho conocimiento Y poca emoción Y eso es lo que hace La diferencia Entonces Siempre les he dicho Que el conocimiento Es una construcción El conocimiento Es una construcción Así como lo es La vida Que es Una evolución Ascendente Porque desde que éramos Esperma Corrimos Entramos al óvulo El óvulo se cerró Y de ahí Comienza el proceso De De lo que es La división celular Y comienza ese proceso Hasta llegar a la Organogénesis En la organogénesis Comenzamos A A formarnos Nuestros sistemas Diez sistemas Hasta que Nueve meses después Ahí estamos Fuera del vientre Ya como un organismo Independiente Todo eso comenzó En un proceso Así mismo El conocimiento El conocimiento No es una cosa Que se adquiere De la noche a la mañana No es así El conocimiento Adquirir conocimiento Es un proceso Por eso A mucha gente Le conviene más Mantener a la gente Ignorante Porque cuando Se mantiene Al pueblo Ignorante Es más fácil De usted manipularlo Si usted tiene A la gente Manipulado ¿Verdad? Bajo un esquema De una manipulación Contante La gente No va a despertar Y la gente Es como un robot Porque no No hay Una Un raciocinio No hay una Independencia No hay No hay una No hay una Conocción Que pueda Realmente Demostrar De que ciertamente Usted está actuando Como una persona Individual Sino que usted Está siendo manipulado Y déjeme decirle Que en este mundo Los poderosos Siempre han manipulado A lo más pequeño Por eso Era pecado Usted preguntar Antes En las congregaciones Usted no podía Hacer pregunta Porque después Lo tildaban De hereje De rebelde Y usted no podía Hacerle una pregunta A nadie El problema era Que esa persona Que estaba ahí No sabía la respuesta Entonces se valía De una manipulación Y le decía A ti te está usando El diablo A ti te está manifestando Un demonio Porque la idea Era que no preguntara Pero ya Con los avances Tecnológicos Que hay hoy en día Ya El que es ignorante En este tiempo Es porque quiere Entiéndame eso A los grandes A los políticos A los religiosos Le conviene Un pueblo ignorante Porque un pueblo Ignorante Es más fácil De dominar Por eso Dice un comediante Que es lo que siempre Yo le cito Llamado Mark Tauch Que dice Es más fácil Seguir engañando A la gente Que convencerlo De que están Siendo engañados Es más fácil Pero cuando usted Comienza A cuestionar A investigar A preguntar Antes Cuando usted Preguntaba En el instituto Bíblico Le decía No, no Lo que pasa es Que lo que no vamos A entender aquí Lo vamos a entender allá Eso es falso Porque dice Jeremia 33 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y profundas Que tú no conoces Dice el libro De Santiago Que el que le falta Sabiduría Que le pida Al eterno Entonces Si usted Tiene una Corazonada Si usted Tiene una inquietud En su corazón Y usted No ha encontrado Respuesta A esas preguntas Que usted se hace Usted tiene que buscarla Si su líder No se la sabe Busque Siga buscando Siga buscando Porque antes Había otra temática En los institutos Que decían Estas cosas Controversiales Que ustedes ven No la lleven A la iglesia ¿Para qué? Porque la idea Era mantener A la gente Calladito Ahí Solamente Diciendo Amén Y diciéndole Todo Amén Y a todo Amén La cultura Del amén 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 Pero sin saber A qué se le dice Amén Pues mire Aquí Aquí Todo Todo Toda pregunta Tiene una respuesta Tocante a lo que es La salvación La escritura Todo lo que está En la escritura Tiene que tener Una respuesta Eso tiene que ser así Porque el eterno No va a crear Un libro Imposible De entenderlo Eso Es imposible Lo que han hecho Esto Difícil de entender Han sido los hombres Por la manipulación Porque desde que se tradujo Del hebreo al griego Del griego al latín Del latín al inglés Y del Y del inglés Al castellano Al castellano Al español Señor de España Para luego traducirla Al castellano Y de ahí comenzar A diseminarlo En los distintos idiomas Por cada traducción Que le pusieron la mano Hay cantidades De errores Entonces La Torah No fue No fue el eterno Que la visió No Lo que Moshe recibió En Jarsinaí Viajó a los griegos Los griegos hicieron De ella una filosofía Después los romanos Hicieron de ello El dogma Europa Hizo Hizo De ella una empresa Y aquí en América Latina Un negocio lucrativo Entonces Esa palabra Lo que dice En inglés No es lo que dice En latín Lo que dice en latín No es lo que dice En griego Y lo que dice en griego No es lo que dice en hebreo Entonces ¿A dónde tenemos que ir? Al hebreo Porque cada cosa Que el hombre Le puso la mano A través de la reinterpretación Entonces le puso Cosas a eso Le puso palabra Le quitó palabra Le puso palabra Yo no entiendo Cómo es Que si el libro De Deuteronomio 4.12 Dice Esta palabra Que yo te estoy dando hoy No le quitará Ni le añadirá Yo no entiendo Cómo es Que una Biblia Tiene Una Biblia normal Tiene 3189 capítulos Y 31100 versículos Sin embargo Usted encuentra Otras que tienen Hasta 3200 capítulos Y tienen más De 32000 versículos Entonces Yo no entiendo Cómo la gente dice Que esta es La palabra de Dios Sin embargo Usted la ve Rayada Rayada Por todos los lados Hasta con hojas menos Una cosa Que cuando un shofarista Está haciendo Una escritura Tan solamente Una tilde Que se le dañe Que es la palabra Tab La palabra Tab La Alef ¿Verdad? Es la letra Más pequeña Y luego Esa palabrita Tiene que Quitar Todo el escrito Y enterrarlo En lo que se le llama Como El queneset En el queneset Ahí Se entierra La escritura Que no sirve Pero usted ve Lo que le llaman La Biblia La palabra de Dios Rayada por Todos los lados Por todos los lados Sin embargo Dice Deuteronomio 4.12 Que todo el que le pone Una raya Que usted le pone A la Biblia Ya es una adulteración Y toda esa cosa Que usted le pone Es una adulteración Porque eso no fue dado así Entonces El conocimiento Es una construcción Míralo ahí Por eso Yo me he dedicado ¿A qué? A estudiar A darle conocimiento A la gente Para que aprenda El estudio La investigación En cuáles aspectos Históricos Usted sabe Que yo soy un historiador Y me he Me he dedicado A estudiar Y me he dedicado A aprender historia Pero también Los conceptos Escriturales Y luego nosotros Tenemos Nuestro objeto De estudio ¿Qué nosotros estudiamos? La restauración De los nombres Las escrituras Las fiestas Y la identidad ¿Para qué? Para que ese convencimiento Llegue En una área personal En una área familiar Y en una área social Eso es El esquema De las raíces hebreas A través del cual Nosotros lo estamos planteando La vida del creyente Mire En la cultura hebrea Existe eso Mire Esta es una vista Panorámica De la cultura hebrea Ese es un estudio Que nosotros tenemos Que es un estudio Acerca de la cultura Que no lo damos Por acá Porque eso ya Pertenece A los grupos Y la comunidad Mire Lo primero que estudiamos Es El ciclo de vida Judía El nacimiento La educación El casamiento La muerte En el módulo 2 La religión El hebraísmo El taná El judaísmo rabínico La Torah La alajá Módulo 3 El brijadashá Número 4 Las festividades Las fiestas de la primavera Fiestas semanales Shabbat Fiestas de la primavera Primera Pesach Habikurín Hamatzó Shavuot Fiestas del otoño Yonterúa Yonquipur Sukkot Y una fiesta extra Que es Sinjatorá Ese esquema Nosotros lo estudiamos Como conocimiento General también Para tener una vista Panorámica De estas cosas Entonces Ese estudio Yo no le doy por acá Porque ese estudio Requiere de mucho tiempo Y por aquí No tengo tiempo Para dar ese tipo De estudio Pero fíjese algo En el tema De la adquisición Del conocimiento Después del llamado La adquisición De conocimiento A través del estudio Luego ese conocimiento Usted tiene que Procesarlo Luego tiene que Transicionarlo Para luego Ponerlo en ejecución ¿Verdad? La adquisición Del conocimiento Procesarlo Transicionarlo Y la ejecución Hay gente Que se ha quedado Ahí en la transición Y no se sabe Lo que son Se han quedado Ahí en la transición No han avanzado Por eso En la consagración La tefilodiaria El shaharí De la mañana La minjá De la tarde La arví De la noche Y en las celebraciones La semanal Está el shabbat Las fiestas Como pesa Semana de matzo Shavuot Yonterua Yonquipur Sukkot Roskodesh Pesa 14 de Nisan Semana de matzo Del 15 al 21 Shavuot 6 de Sivan Terua Primero de Tisri Kipur 10 de Tisri Sukkot Del 15 Del 15 al 21 De Tisri Y los roskodesh Cada semana Todos esos elementos Forman parte De lo que nosotros Instruimos a las personas Para que De una vez tienen el llamado Para que entiendan Este concepto Que sigue en la continuación La consagración En el área personal La teshuvah Que es el retorno La tefilah Y la sedakah Que es hacer obra Y luego continuamos Con que Con En el área personal Nosotros somos Un sacrificio vivo ¿Verdad? Una persona Que viene a las raíces hebreas Tiene que entender Que hoy Hoy nosotros somos El sacrificio vivo Y tenemos que tener Una entrega total Tenemos que hacerlo De una manera Total No un 10% Ni un 15% Ni un 30% No Hay que hacerlo De una manera Total En el área familiar La celebración Del Shabbat Esa celebración Del Shabbat Es indispensable Que cada persona Aprenda a celebrar El Shabbat Y luego en la comunidad Que por eso Se hace necesario Que tengamos una comunidad Porque ahí celebramos Juntos ¿Qué cosa? Las fiestas Entonces En el área personal En el área familiar Y en el área congregacional Esos elementos La persona tiene que aprenderlo Porque esto es una carrera Escúcheme bien Es una carrera Que solamente Va a terminar El día que partamos De este mundo O el Mashiach Venga por nosotros Y todo eso Concepto Yo lo tengo bien Dilucidado En la práctica Claramente Deuteronomio 6 Dice Grábate en el corazón Esta palabra Que hoy te mando Incúlcasela continuamente A tus hijos Oiga Continuamente A tus hijos Háblales de ella Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acueste Cuando te levantes Átalas En tu mano Como un signo Llévala en tu frente Como una marca Escríbala en los postes De tu casa Y en los portones De tus ciudades Mire Cuando habla Cuando te acueste Y cuando te levantes Ese es el Shema Cuando la atas En tu mano Esos son los tefilín Llévala como señal En tu frente El tefilín Que va aquí En la frente Como escribe En los puertos De tu casa La mezuzah Y en los portones De tus ciudades En cada ciudad Hay una mezuzah Mire Cuando usted va entrando Allá A la ciudad vieja De Jerusalén La puerta Que está a la derecha Ahí hay una mezuzah Gigante Porque esto es parte De la interpretación Cultural Que el eterno Le dio a Israel Para que la aplicara En su vida personal En su vida familiar En su vida social En su vida congregacional Y estos son Los mandamientos Que habla la escritura Entonces Es muy poco probable Que una gente Lea eso Y no entienda nada Porque se ha desvestido El que La interpretación Cultural De esas cosas Luego En el área social Claramente Sabemos Que en la sociedad Es donde hay La transferencia De los mandamientos Mateo 15 24 Dijo Yo he sido enviado Solo a las ovejas Perdidas De la casa De Israel El que no es oveja No va a entender Y yo por eso Le digo Yo he sido enviado A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Única y exclusivamente Por eso aquí No usamos El proselitismo Por eso aquí No andamos detrás De miembro de nadie Por eso aquí No andamos detrás De ninguna gente Por eso no andamos Con afán de la gente Venga para acá Venga para acá No eso Eso no es de nosotros Porque eso se llama Proselitismo Por eso yo le digo A los hermanos Nadie que haya sido llamado Que no haya sido llamado Va a entender esto Por eso Yo le digo Que nuestro Trabajo es Plantear El aspecto De las raíces hebreas El eterno Es quien hace el llamado Y el ruba Es que convence Ese es nuestro trabajo Viviendo en comunidad Nosotros no somos competencia Para nadie Mire Nosotros no somos competencia Para nadie Nosotros podemos tener Nuestra comunidad Al lado de cualquier iglesia Porque nosotros No somos competencia Para nadie Nosotros no andamos Detrás de miembros De nadie Nosotros no nos interesa Estar metidos En congregaciones De nadie Tampoco ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Nuestro estilo de vida Esto es un estilo de vida ¿Usted se da cuenta El por qué? ¿Por qué somos tan poco? Porque nosotros No andamos Detrás de la gente El eterno Es quien dice Claramente Él Los va A seleccionar Es él No somos nosotros Por eso El libro de Hebreos 10.25 Dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Exhortándonos Y tanto más Cuando vea Que aquel día se acerca ¿Usted sabe de qué está hablando? Ahí está hablando De celebrar las fiestas Junto en comunidad Y por eso Es que necesitamos Un lugar de reunión Nuestro lugar de reunión No se llama iglesia Se llama Casa de estudio Por eso Todas las comunidades Se llaman Beid Davar Casa de la palabra Casa de la palabra Por eso Nosotros A nosotros Nos interesa Que nuestros hijos Entiendan las cosas A nosotros Nos interesa Que nuestros hijos Comprendan Que entiendan Y es por eso Que yo le digo Que yo Como 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 Me interesa Que los míos Conozcan esto ¿Verdad? Por eso No 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 Estamos Detrás De números Ni cuántos Son ustedes Ni cuántos Son Esto no es Por número Esto no es Porque Porque haya Más gente Esto no lo Determina Que sean Una multitud Que sean 5 mil Que sean 7 mil Mire Si yo convoco A todos los seguidores Que tenemos ahí En las redes sociales Y yo Digo Que vengan Que vamos a hacer Una actividad Aquí yo voy a Tener que buscar Un lugar bien grande Para meter mucha gente ¿Por qué? Porque recuerde Que Israel Es tan numeroso Como las estrellas Del cielo Israel Es tan abundante Como la arena Del mar Como le dijo A Jacob Y es tan Y es tan abundante Como el polvo De la tierra Como le dijo A Yisar Por eso Esto Es de personas Que están diseminadas En todas partes Del mundo Ahí al Bronx Me contactaron Personas Que yo nunca Lo había visto Pero estamos Conectados Por un mismo Rúa Nuestra Neshama Está conectada Porque fue Oiga bien Y yo le digo A la gente Que son 12 tribus Si usted entiende Que aquí usted No encuentra un lugar Siga buscando Que hay 11 tribus más Siga buscando Su tribu No se desespere Pero así Aprendiendo En el área personal Como ya le dije Somos un sacrificio vivo Yo me entrego Totalmente En el área familiar Celebramos el Shabbat En el área congregacional Celebramos juntos Las fiestas Se la cuenta La sinagoga Comunidad Sabemos que En los tiempos De Yeshua Su discípulo Iban a la sinagoga Dice Mateo 4 23 Y recorría Toda Galilea Enseñando En sus sinagogas Y predicando Las buenas nuevas Del reino Fíjese Yeshua iba A las sinagogas Yeshua no iba A la iglesia Pentecostal De no se que De Jerusalén Eso no existía Existía que Existía La sinagoga Una modesta Casa de adoración De estudio Por eso allí Vamos a aprender Nuestra comunidad Es No importa el lugar Chiquito como sea Allí vamos a aprender Allí vamos a que Nuestros hijos Se entrenen En la Torah Para luego ponerlo En práctica En la casa En la calle En todo lugar Esto no es una religión Esto no es un cambio De religión Esto es la misma Esencia Del propósito Por el cual El eterno quería Que los hombres Entendieran Y por eso es Que se hace difícil Adaptar Esa vieja práctica De solamente Tener un contexto Religioso A las raíces hebreas Por eso muchos No aguantan Esto Entonces Mateo 18 20 dice Porque donde están Dos o tres reunidos En mi nombre Allí estoy yo En medio de ello Que estaba diciendo Yeshua Que donde quiera Que dos se junten Para celebrar El Shabbat Ahí está el eterno Ahí está la Torah Ahí está El Ruah En su Neshama Es por eso Que tenemos Nuestra casa de estudio Pero donde quiera Que nosotros estemos La comunidad Comenzaron en las casas Por eso Si tenemos que ir A donde hay Una sola persona Dos personas Tres personas Vamos Porque esto no se trata De ir Y de solamente La iglesia La asimilaron A la salvación Eso fue el paganismo Que hizo eso El paganismo Fue que dijo Para ser salvos Hay que ir a la iglesia 24 7 Eso es falso Eso no es verdad Eso es falso Eso se lo inventó El paganismo Para secuestrar A la gente Por eso fíjense Que las cosas Han ido cambiando Ahora se le cambian Los asientos A aire acondicionado Porque es como Un sitio Donde la gente Se sienta cómodo Por eso Cuando la gente Está en un lugar Que le dicen La verdad Se incomoda Y se van Y dicen No No Habla muy fuerte Yo no quiero eso Yo no acepto eso Porque a usted Le gusta ir a un sitio Donde le estén Acariciando la cabeza Donde le estén Dando golpecitos Por la espalda Donde lo acepten Toda su vagabundería Donde usted pueda hacer Todo lo que a usted Le dé la gana Y que siempre diga Vamos para el cielo Es mejor así Usted ve por qué Que la verdad duele Yeshua dijo claramente Que la verdad Te hará libre Ahora yo quiero Que tú Me diga Cuál es la verdad En donde tú estás Que es la perseverancia La perseverancia Es la acción De perseverar Perseverar Persistir Mantener firme Una actitud De opinión Nadie que después De poner su mano En el arado Mira hacia atrás Exacto De entrar al reino Del eterno Dice Lucas 9, 62 El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Mateo 24, 13 Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Apocalipsis 2, 10 Pero persiste tú En lo que has aprendido Segunda de Timoteo 3, 14 Es en la Torah No era en otra cosa Que en la Torah Y por eso yo le digo Como ya terminar A todos estos Que han regresado A las raíces hebreas Y están pasando Por algún tipo De prueba Personal Familial Congregacional No importa Porque a veces Nos ven como bichos raros Nos botan De los clubes No nos aceptan Usted quiere saber Si es verdad Diga que el nombre Del Mesías Es Yeshua En su iglesia Para que usted vea Lo que le va a hacer Usted si es un líder Si usted es un líder Si usted es una persona Fuerte Diga en su iglesia El nombre verdadero Del Salvador Es Yeshua Para que usted vea Lo que le va a pasar Que no va No va a valer Que usted haya sido Fundador De esa iglesia Lo sacan a patada ¿Por qué? Porque Yeshua dijo Que serán aborrecidos Por causa de mi nombre Y el nombre Del Salvador Es Yeshua No Jesús Porque Jesús No existía ese nombre Cuando Miriam Estaba Estaba viva Y ese nombre Significa algo malo Mientras Yeshua Significa salvación Por eso Hemos sido perseguidos Y por eso Vamos a seguir Siendo perseguidos Por decir a voz En cuello El nombre Del Salvador Que nació en Israel Que su madre Era una Yahudí Es Yeshua Yeshua Que significa Salvación Entonces Mateo 24 13 Yeshua le dijo Más el que Persevere hasta el fin Ese será salvo No el que comienza La restauración Y desde que ve La prueba Arranca para atrás Como el cangrejo Yo he conocido Muchos Que han comenzado Estos caminos Y se han devuelto De cobardes No sea cobardes Porque esto no es para cobardes Los cobardes Aquí no tienen lugar Esto es para valientes Esto es para gente Que diga Yo estoy dispuesto A aceptar La Torá En mi vida En mi familia En mi casa Esto no es para cobarde Esto no es para todo el mundo Esto fue como me dijo un médico Mijo No te van a entender Porque este es el evangelio Del futuro Muchos no me entienden Y no me van a entender Porque la luz De la Torá No le ha amanecido Pero usted que tiene Persevera 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 Triunfa escríbanos a nuestro correo ricardomoj7 arroba yahoo.com si usted tiene preguntas que hacer usted ve que yo vivo aquí en este pueblo, usted me puede llamar nos juntamos por ahí, nos tomamos un café, una plaza pública y yo puedo conversar con usted y explicarle explicarle eso que le han dicho que esto es una seta que esto es de loco que no sé qué, mire hasta para eso, usted tiene que preguntarle, cuando alguien le diga algo en contra de esto usted le pregunta, ¿por qué tú dices que eres loco? ¿por qué tú dices que eso es falso? tú me puedes explicar, y luego que le esté explicando, dígale, tomando en cuenta que toda la escritura vino de los hebreos tomando en cuenta que esa escritura fue traducida del hebreo al griego, del griego al latín del latín al inglés, del latín al español de España, y del español de España al castellano, a partir de 1492 donde todavía no existía las cinco vocales y la 28 contonante entonces, son muchas preguntitas que la teología del reemplazo no me supo contestar de modo que si tú de verdad quieres conocer las raíces hebreas yo te invito a que tú estudies única y exclusivamente más nada y siempre yo le digo estoy en la disponibilidad de sentarme con cualquiera nos sentamos a través de la dialética en la mesa que se llama la dialética que tiene cuatro patas la primera pata es la tolerancia la segunda pata es el respeto la tercera pata es la 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 el ser el ser manso ¿verdad? y cuarto tenemos que tener coherencia ¿verdad? la dialética y yo me puedo sentar con cualquiera porque eso es lo que yo hago cuando voy a las naciones yo yo me siento con la gente le contesto las preguntas analizamos también analizo las preguntas que me hacen porque cada persona que pregunta algo ya yo conozco la intención de cómo por qué la hace porque según la pregunta según lo que es la mayéutica uno ha aprendido yo he aprendido muchísimo la filosofía a mí me ha enseñado muchísimo el concepto de la dialética el concepto de la mayéutica he aprendido bastante ¿por qué? porque toda persona que va a hacer una pregunta tiene que ser coherente y tiene que tener un motivo por el cual hace esa pregunta las preguntas no se hacen así como hizo un hombre que fue allá a la congregación hace mucho tiempo con una caja de fósforo y una biblia y fue a retarme con esto ya termino mire fue a retarme llevó una caja de fósforo y llevó una biblia veo que está levantando la mano y baja la mano y levanta la mano cuando terminé le dije dígame que usted quiere yo he venido a traerle mi biblia para que usted la queme me dijo ajá como si yo le he venido a traer para que usted la queme porque usted estaba diciendo que el verdadero nombre de el eterno no es Jehová sino ese que usted dice y que el verdadero nombre del salvador no es Jesús sino ese que usted dice por eso yo le he traído mi biblia para que usted la queme y yo le dije ok vamos a hacer algo búsquese lo que dice su biblia en el libro de éxodo capítulo 3 verso 14 cuando lee y Moshe habló con Dios y le dijo yo soy el que soy y le digo ahora vaya abajo al pie de la página donde está la glosa y lea lo que dice dice el nombre del eterno está enfrascado en cuatro letras H y H W H los judíos decía la biblia de los judíos nunca han pronunciado el nombre Jehová porque es una traducción errónea el verdadero nombre y su posible traducción es Yahweh decía la propia biblia de él y cuando este moreno leyó eso es moreno y se puso blanco yo le dije pero todavía no hemos acabado señor quema biblia vaya lo mismo y busquen el libro de Mateo cuando la virgen le dice el mala le dice a la virgen que le pondrá por nombre a ver que nombre fue que le iba a poner y cuando fue y buscó en el libro de Mateo 1.26 me parece y el ángel le dijo a María y le pondrá por nombre ahí viene una contraposición y dice Yeshua entonces ahí viene y dice los judíos nunca han aceptado este nombre por considerar que Jesús es una pronunciación errónea de tratar de traducir el verdadero nombre del salvador que en hebreo es Yeshua y cuando yo le dije a esto a este hombre que trago otra vez en seco le dije y ahora quien es el que está equivocado le dije usted sabe lo que usted tiene que hacer su propia biblia la suya la biblia suya usted va y le estudia y después que usted estudia su biblia entonces usted viene a refutarme que yo le voy a dar con su propia biblia en la cabeza buen atrevido le dije y este hombre que hizo se metió su colita y se fue porque porque ese es el problema que muchos no conocen ni siquiera su propia biblia no conocen una biblia porque le enseñaron a tener aquí abajo del brazo de desodorante entonces yo le digo escudriñe su biblia use los signos gramaticales aprenda lo que es una glosa busque el origen y evolución del castellano y busque de las traducciones de la biblia antes de usted venirme a hacerme pregunta que usted mismo no sabe lo que está preguntando entonces yo le dije ahora usted usted mismo quema su biblia usted y que hizo este hombre se fue por ahí porque así es que son la mayoría le gustan estar defendiendo algo que ellos mismos no conocen yo he aprendido mucho con uno de los profesores que aprendió un concepto que cada vez que usted va a decir algo usted tiene que aprender el significado el profesor de economía nuestro Rubén todo el que le va a exponer a él y le va a llevar un concepto tiene que conocer el significado claro porque usted no va a estar hablando de lo que usted no conoce usted tiene que buscar el significado usted no puede estar defendiendo algo que usted no sabe que está defendiendo y por eso se lo digo para que cuando usted quiera hacer cualquier debate yo siempre lo he dicho vamos a debatir cuatro cosas la restauración de los nombres la restauración de la escritura las fiestas y la identidad en esas cuatro cositas cuatro cositas nada más y yo le voy a demostrar a través de su propia biblia que su religión y usted están equivocados con su propia biblia no con esta de hecho yo no uso biblia restaurada ya porque la gente dice no pero lo que pasa es que tú tienes una biblia traducida de allá del hebreo no 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 yo no uso biblia por eso yo me he dedicado a estudiar la biblia mía está aquí en el corazón y yo le digo tráeme tu propia biblia que con tu propia biblia te voy a demostrar que hay cosas que tú lo has leído y tú nunca has entendido yo no sé que la gente entiende cuando lee en mateo 15 24 que dice yo no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas de la casa de israel yo no sé cuál es la interpretación que la teología le da a eso yo no sé cuál es la interpretación que la biblia que la teología le da a juan 4 22 ustedes adoran lo que ustedes no saben nosotros adoramos nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos yo no sé que interpretan ahí yo no sé que interpretan cuando la biblia dice habla a los hijos de israel yo no sé entonces hay 4 5 cosas que usted le puede quitar a la biblia a ver que le va a quedar quítenle la palabra israel quítenle la palabra judá quítenle la palabra jerusalén quítenle la palabra judío y quítenle la palabra sión a ver que le va a quedar le va a quedar sabe que 0 más 0 0 más 0 0 0 por 0 0 0 entre 0 0 eso le va a quedar porque porque como siempre le digo todo comenzó con los judíos se desarrolló con los judíos y terminará con los judíos amén que el eterno le bendiga hasta la próxima coronado has sido tú Yeshua Hamashia rey de Israel ante ti me postaré exaltado seas tú Yeshua Hamashia Agradecer a Adonai porque les fueron su gran amor verdura para siempre que proclame el pueblo de Israel su gran amor verdura para siempre que proclamen los descendientes de arroz su gran amor verdura para siempre que proclamen los que temen Adonai es su gran amor verdura para siempre desde que me gustó dame Adonai y él te respondió dándome libertad Adonai conmigo está y no tengo miedo lo que pueda ser mi simple mortal Adonai está contigo y desmayo de que abierre por el suelo a los que me odian es mejor refugiarse en Adonai que confiar en el hombre es mejor refugiarse en Adonai que confiar en los príncipe todas las naciones todas las naciones me rodearon pero en el nombre de Adonai las aniquilé me rodearon por completo pero en el nombre de Adonai las aniquilé me rodearon como abejas se sintieron como fuego en el nombre de Adonai en el nombre de Adonai yo las aniquilé me empujaste con violencia para que me cayera pero me ayudó a adonar mi fortaleza y mi cantico ese él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra de Adonai a ser fruezas la diestra de Adonai es sublime la diestra de Adonai es el valentí yo moriré sino que viviré y contaré las obras de Adonai me castigo gravemente Adonai más a la muerte no me entregó abridme las puertas de la justicia entraré por ellas y a la mar y a adonai esa es la puerta de Adonai por ellas entrarán los justos te alabaré porque me has ido y me fuiste por salvación te alabaré porque me has ido y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo del parte de Adonai es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Adonai nos gozaremos nos alegraremos en él Adonai desde la casa de Adonai te bendecimos Adonai es el oír y él nos ha dado luz hasta víctimas con cuerdas a los pueblos del altar y él oír y él oír eres tú y te alabaré y él oír eres tú y te exaltaré agradecer Adonai por el esfuerzo sin tanto amor perdura para siempre que tu clave el pueblo de Israel sin tanto amor perdura para siempre que tu clave el pueblo de Israel y él oír Sincronización 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 Gracias por ver el video.